Buenas noches, bienvenidos a esta sesión de Motivación en la Enseñanza, hoy 1 de febrero del 2022. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, Motivación en la Enseñanza. Otra vez vamos a iniciar con un video para poder relacionarlo con el tema. Si ven la sesión después, por favor hagan la actividad, no se queden sin hacerla, inténtenla, intenten por lo menos uno o dos ejercicios para que iniciemos despertando nuestra mente. Les voy a colocar el video y vamos a ver por lo menos tres ejercicios. No dura mucho, vamos a ver. A lo mejor mientras tanto ingresa alguien a la sesión, entonces mientras les voy a compartir detalla para que podamos ver este video. ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar cerillos, así que por favor vayan a la cocina por una cajita de cerillos o por algunos cerillos para que realicen estas actividades. ¿De acuerdo? Muy bien. Los que van y regresan pueden ponerle pausa para que realicen cada una de las actividades. No hagan trampa, no se adelanten a la respuesta. Traten de encontrarla. Vamos a empezar. Pues haz la siguiente imagen. Mírala bien. Lo único que tienes que hacer es retirar dos fósforos, de tal forma que solo queden dos triángulos equiláteros. Si no pudiste encontrar la respuesta, solo tenías que mover estos dos palillos. En la siguiente figura también tendrás que usar un poco tus cualidades matemáticas. En la siguiente imagen vemos una suma. Pero si eres bueno en matemáticas, sabrás que está mal. Lo único que tienes que hacer es agregar dos palillos en donde tú quieras para que la operación se vuelva correcta. ¿En dónde los colocaste? Si los colocaste de la siguiente manera, lo hiciste muy bien. Olvidémonos por un momento de las operaciones con fósforos. En la siguiente figura, mueve solo dos fósforos para que te queden tres triángulos. Un dato, no tienen que ser iguales. ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Aún no los mueves? Solo tenías que moverlos de esta manera. Y tenías un triángulo grande. Uno dentro del grande y uno a un lado. Si te fue mal con la anterior, veamos qué tal te va con esta. En la siguiente figura vemos un triángulo grande. Lo único que tienes que hacer es mover tres fósforos para obtener tres triángulos iguales. ¿Puedes hacerlo? ¿Lo lograste? No, solo tenías que cerrarlos de esta manera. Otra operación matemática de fósforos. Nuevamente está mal, pero esta vez solo tendrás que cambiar de lugar dos fósforos para que la operación se vuelva correcta. ¿Pudiste lograrlo? Aún no. Solo tenías que cambiarlos a este lugar. ¿Ves qué fácil era? Estos acertijos suelen ser muy sencillos. Solo tienes que poner mucha atención en cómo están formadas las figuras. ¿No me crees? Muy bien. Vamos a dejarle hasta ahí. Por ahí practiquen, porque a lo mejor algunas figuras sí les salieron rápidamente, otras no. Y al momento de ver la respuesta dijeron, ¡ay, qué sencillo era! ¿No? Pero practiquen porque de repente se olvida hacia dónde hay que mover los palillos. ¿Sale? Muy bien. ¿Por qué comenzamos con este video? Bueno, hoy vamos a hablar de motivación en la enseñanza en diferentes aspectos. ¿Cómo es que logramos motivar a un alumno? ¿Cómo es que un docente logra motivar a un alumno? Yo creo que es un tema importante porque al final, digo, podemos ver teorías, podemos ver autores, pero ya en el aula, ¿cómo le haces para motivar a un alumno? Bueno, vamos a revisar el día de hoy algunos elementos que nos pueden ayudar. ¿Sale? De entrada, cuando nosotros realizamos algo inesperado, llamas la atención de tus alumnos. Y eso puede motivarlos a estar dispuestos a aprender ese día, a aprender en esa clase, a aprender en esa materia, en ese momento. ¿Sale? Entonces, es una estrategia que nos puede servir realizar algo inesperado al inicio de la clase. Algo que los ayude a despejarse, a lo mejor a tener otra visión, otra perspectiva. ¿Sale? Entonces, ese es uno de los primeros tips. Y por eso, bueno, hoy decidí iniciar con este video de los cerillos porque, bueno, es algo diferente. No iniciamos regularmente las sesiones con una actividad y en esta ocasión sí lo hicimos. ¿Sale? Muy bien. De entrada, es importante entender que los profesores siempre vamos a esperar que los alumnos quieran aprender. Eso es algo importante. Los profesores, cuando planean sus clases, cuando están ya frente al grupo, cuando están explicando la materia, siempre tenemos esa, pues, ilusión, podemos llamarlo, esa intención, más bien. Ilusión, no. Esa intención de que los alumnos aprendan, de que los alumnos estudien, que realmente entiendan, que adquieran esa habilidad, que logren realizar las cosas, los ejercicios, este, que me digan el concepto. Esa, esa es nuestra intención. ¿De acuerdo? Es nuestra expectativa que los alumnos desarrollen ese aprendizaje. Y ese es un punto de partida importante. Porque si de plano los profesores no quisiéramos que los alumnos aprendieran, pues, desde ahí ya la motivación, olvídala, ¿no? Ya ni para qué tratarla. Pero al tener este punto de partida, esta expectativa que tenemos de los alumnos, ya tenemos una base de dónde comenzar, ahora sí, con nuestra motivación en la enseñanza. ¿Sale? Puede ser que los alumnos tengan ganas, no tengan ganas. Bueno, ahorita lo vamos a ir desmenuzando un poquito más. Pero si el docente tiene esa intención, ya es un primer paso y un primer paso muy importante. ¿Sale? ¿Qué es lo que motiva a nuestros alumnos y cómo nosotros podemos motivarlos? Bueno, una motivación importante es el rendimiento académico. ¿De qué va a depender este rendimiento académico? Bueno, aquí viene un modelo de aprendizaje de un autor que se apellida Vicks, donde hace mención a estos componentes del rendimiento académico. Pero nos, algo que me gusta de este autor es que nos menciona que el rendimiento académico tiene varias, varios aspectos. Tiene variables. No va a depender únicamente de que si el docente enseña bien o no. De que si el alumno trae lápiz o no. Va a depender de muchas cosas. Por supuesto que las aptitudes del docente son importantes. ¿No? Si a lo mejor yo les digo, ah, miren, hoy vamos a ver las tablas. Tres por dos, siete. Ay, no, no, perdón, perdón. Tres por dos, tres por dos. O sea, si desde la aptitud del docente no hay una respuesta, es un elemento clave. ¿Sale? Pero además de eso, el clima de la clase. ¿Cómo la voy desarrollando? La familia del alumno, pero si la familia no viene a la escuela, no importa. De todos modos, es una variable, en este caso, externa. Y justo hoy, antes de seguir, llega una niña y me dice, maestra, es que no puede venir ayer porque tuvimos que resolver unas situaciones familiares. Y yo, ah, sí, está bien. No te preocupes. Pues, pide la tarea. ¿Cómo estás? Bien, ahí se pudieron resolver. Fíjate, va en sexto y ya ella también se incluye dentro de los problemas familiares. Entonces, pues, sí, es una variable importante en esta motivación. ¿Ok? Los procedimientos de evaluación. Si desde el principio tú le dices que a lo mejor 100% examen, imagínense que les dijéramos aquí en Haller Online. El procedimiento de evaluación es el siguiente. Sus trabajos los van a entregar todas las semanas antes de las 6 de la tarde. Si las envían un minuto después, ya no son válidas. Con dos faltas están reprobadas porque también es parte de la evaluación. Y su examen va a valer un 80%. Imagínense, a lo mejor para algunos que se les facilita el examen, dicen, ay, qué fácil. Pero para otros va a ser un shock saber que su examen vale muchísimo y que además me tengo que conectar y que además si paso un minuto ya no me cuentan mi tarea. Imagínense. El procedimiento de evaluación también va a influir en el rendimiento académico y, por supuesto, en la motivación. ¿Sale? Las variables psicológicas, por supuesto, o variables internas, como la actitud hacia la asignatura, si me gusta o no me gusta, la experiencia que he tenido en años anteriores, lo que yo sé previamente y propiamente la motivación que yo tengo para estar aquí. Si les he llegado yo a preguntar a los alumnos, ¿por qué vienen a la escuela? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué están mis amigos? Uno que otro sí dice, ah, pues porque quiero aprender o porque pues es un requisito para poder seguir estudiando. ¿Por qué me manda mi mamá o porque me trajo mi mamá? También ha habido respuestas. Entonces, pues sí, también tiene que ver esta motivación. Entonces, la motivación en el rendimiento académico tiene todas estas variables. ¿Cómo lo motivo? Bueno, mi aptitud docente, qué tanto sé del tema, qué tanto me preparo, qué tanto busco la manera de que sea atractiva la clase. El clima de la clase, cómo se llevan los compañeros, si yo promuevo que haya respeto o si nadie se habla o si hay grupitos. ¿Qué tanto? A lo mejor en la familia no puedo influir, por supuesto, pero qué tanto yo trabajo con mis alumnos esta parte de lo que nos corresponde y lo que a lo mejor no nos corresponde solucionar en nuestra familia. Podría hablar a lo mejor con los padres de familia en casos muy extremos que afecten constantemente el rendimiento académico de los niños, pero estamos un tanto limitados en ese sentido. ¿Sale? Tenemos al alumno ahí y tiene su variable que es la familia, ¿qué vamos a hacer con él ahí? ¿Cómo lo motivo? ¿Sale? Mi procedimiento de evaluación que no sea tan rígido, que ayude a saber cuánto han avanzado, pero que no genere un miedo o una tensión que los lleve a paralizarse o a bajar su rendimiento académico. ¿Sale? Entonces, estos elementos nos van a ayudar ya a sacar estrategias específicas para llegar a esa motivación en la enseñanza y en el aprendizaje. Nada más brevemente me gustaría aclarar este modelo de las 3P. ¿Qué significa o de dónde sale o qué es? Bueno, las 3P son estas tres. Presagio, proceso y producto. ¿Sale? ¿En qué? En el proceso de aprendizaje. Aquí, evidentemente, está involucrado el estudiante, el docente. ¿Cómo es que se perciben ambos desde el primer contacto que se tiene? Porque también eso va a definir qué tan motivado o desmotivado va a estar el alumno durante el resto del ciclo escolar, durante el resto del semestre, cuatrimestre. Ese primer contacto que tienes con tu profesor y el profesor con el alumno es importante. Y aquí nos hablan de eso, del presagio. ¿Sale? Y bueno, aquí están conectados todos los elementos. ¿Sale? El proceso. Bueno, pues ya durante este año, durante este semestre, ¿cómo vamos a ir avanzando? ¿Y el producto que va a ser ese rendimiento? El rendimiento académico. Regularmente, cuando tenemos un buen rendimiento, más motivados nos sentimos. Cuando no se tiene un buen rendimiento, hay desmotivación, por supuesto, por parte del alumno. Porque dice, pues es que no obtengo buenas notas. Entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿Sale? Entonces, hay que revisar estos elementos para que el rendimiento académico de los alumnos pueda ser constante y les ayude a sentirse más motivados. No por el contrario, que los llevemos al límite en el que se sientan que no pueden lograr subir una calificación o que no pueden lograr alcanzar al compañero, o que no pueden lograr un 8, un 9, un 10. ¿Sale? Entonces, estas variables nos van a ayudar porque el rendimiento académico es un motivador importante. El fracaso, híjole, también vamos a hablar del fracaso dentro de la motivación en la enseñanza y el aprendizaje porque al no terminar una tarea, una etapa educativa, una actividad, un juego, llega este sentimiento. Y por supuesto que nos va a llevar a la desmotivación. Aunque hay personas bastante resilientes que ven el fracaso como una oportunidad. Entonces, aquí quiero que nos llevemos esta palabra, no en este aspecto negativo, porque incluso dice, no ha sido definido en su totalidad debido a la complejidad de factores que intervienen en la aparición de este fracaso. ¿Sale? La sociedad va a determinar el fracaso en función de un resultado académico. Es lo que va, y es lo que aprendemos, ¿no? Fracasé. Pero hoy, y yo creo que muchas personas lo han tomado así, el fracaso como una oportunidad. Y fíjense que me llamó la atención mucho este pequeñito, o sea, se ve como de seis años, chiquito. Y como ya ellos también pueden experimentar el fracaso, el no finalizar, el no poder, el no lograr algo. ¿Esto me motiva o me desmotiva? Porque yo inicié con este elemento diciendo que era un desmotivante. Pero ahora que les comento que el fracaso puede ser una oportunidad, entonces podría cambiar la perspectiva. Y eso hay que trabajarlo mucho, mucho con los niños, mucho. Porque ya de ahí se va desarrollando a lo largo de tu vida. ¿Sale? Entonces sí, ahí hay que trabajarlo con ellos. Fracasar. Por un lado, esta palabra tiene una carga negativa alta. Es como perdedor. No puedo, no lo logré. Pues sentirme mal conmigo mismo. Merma la autoestima de quien no logra concluir la actividad, concluir la etapa, concluir el proceso. Ustedes están en tercer cuatrimestre. Escuchar esta palabra es, ay, me falta mucho. Y a lo mejor no voy a poder o no sé. Pero por otro lado, esta palabra también nos llega a insinuar que el único responsable de llegar a esto es el estudiante. Lo cual no es correcto, para nada. ¿Por qué? Porque son muchos factores los que van a influir para llegar a este fracaso escolar. ¿Sale? ¿Quién interviene? Todos. Así como en la parte del rendimiento académico intervienen muchas variables, también aquí. ¿Sale? El alumno, la familia, el modelo didáctico, la labor docente, hasta la política social, la infraestructura de la escuela. Muchos elementos intervienen. No es culpa o no responsabilidad del estudiante. Ni del docente que, ay, es que es un mal docente, por eso no aprende mi hijo, por eso fracaso. No, depende de muchos factores. ¿Sale? Y eso es importante recordarlo. ¿Qué es lo que me va a motivar para aprender? ¿Qué me motiva? Bueno, los profesores en esta búsqueda de soluciones a los diferentes problemas que presentan los alumnos, se preocupan por desarrollar esta motivación en sus estudiantes. Motivarlos para aprender. ¿Cómo le hago para motivarlos? Uno, mi planeación. Ay, es un trámite que a muchos docentes no les agrada, es complicado, es tardado. Ay, hay que investigar, hay que buscar, hay que ver. Cuesta trabajo, sí. Es una de las etapas del docente que yo creo que no te enseña en la universidad. No ves las dimensiones de una planeación, ya hasta que estás sentado frente a tu computadora o frente a tu cuaderno y empiezas a crear. Planear es esta creación. ¿Qué quieres hacer de tu clase? ¿Qué quieres hacer de tus libros, de tus cuadernos? Me imagino un lienzo en blanco. ¿Qué pintura quieres poner ahí? Es difícil, es complicada, compleja. Algunos se sienten, ¿no? En esta, desmotivados para hacerla. Sin embargo, es un elemento importante para buscar estas soluciones y motivar a los alumnos. Desde ahí los voy a motivar, porque voy a pensar en ellos al momento de escribir, ¿sale? Concentración en la meta. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué me gustaría que ellos aprendieran en el nivel que estén? Quiero lograr aquí en Haller Online que sean docentes comprometidos, que sean docentes que motiven a sus alumnos, que sean docentes alegres, dispuestos, autogestivos. ¿Qué quiero lograr? Concentrarme en la meta me va a ayudar. ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan? Que sean buenos, a lo mejor incluso ni siquiera en el aspecto académico, ¿eh? O sea, que sean buenas personas, que sean responsables, respetuosos, que sean ordenados. En el preescolar es uno de los elementos que se enseña más el orden, que empiecen a generar hábitos. Más que se aprendan las letras o los números, en preescolar se trabaja eso. Y es concentrarme en esa meta. Quiero que mis alumnos al final del paso por este ciclo, por este año, por este semestre, logren esto. ¿Sale? Es un ejercicio interesante para los docentes, ¿eh? Muy interesante. Conciencia metacognositiva. Esta palabra ya nos lleva a otro nivel. La metacognición es esta parte en la que tu mente trabaja en un plano superior. ¿Por qué? Bueno, pues en esta intención de lo que pretendes aprender, lo que pretendes enseñar, cómo pretendes enseñarlo y que los alumnos lo aprendan, nos lleva a este proceso metacognitivo más allá de la cognición. ¿Sale? Es un proceso muy interesante. Búsqueda activa de nueva información, tanto del docente como para los alumnos. Motívalos para que aprendan, para que busquen nueva información, para que se interesen. A lo mejor ahorita ya todo es a través de internet, pero al final, pues es una búsqueda. O sea, que no agarren su teléfono nada más para meterse a jugar, sino que agarren su teléfono para investigar. Hoy, bueno, los alumnos no llevan celular. Y fíjate que, bueno, les comento que en el salón cumplen muy bien esa regla, no lo llevan. En realidad no he tenido esa situación con ellos. Entonces, hoy veíamos el tema de los sistemas satelitales para las imágenes de la Tierra. Entonces, en el teléfono que yo llevo, les puse Google Earth. Entonces, les dije, a ver, chicos, aquí, pasen a lo mejor en parejas o de uno por uno y exploren. Vean cómo se ve la Tierra desde el espacio. Cómo es que todos los satélites en coordinación toman fotografías del planeta y nosotros podemos hacer esto en tu teléfono. O sea, tienes el planeta ahí, lo ves completo, lo puedes girar, puedes hacer zoom, puedes buscar un país. Entonces, generar esta motivación para aprender, para buscar, está muy padre. Los motivas. Ah, bueno, mira, en tu teléfono no nada más puedes descargar música o no nada más puedes entrar a YouTube o a videojuegos. Puedes aprender. Y esa es una motivación padre, ¿sale? Satisfacción por el logro. El saber que tú terminas algo que concluyes o que aprendes es, incluso, este, en el aspecto de emociones, el orgullo se manifiesta físicamente con la barbilla en alto, ¿no? Subes la barbilla y haces los hombros un poco hacia atrás para sacar el pecho. Es ese orgullo, esa satisfacción de que logré algo. Y cuando logras que tus alumnos tengan este sentimiento, esta emoción, estás llevando esta motivación para aprender, que se sientan satisfechos por lo que lograr, ¿sale? Ninguna ansiedad o temor al fracaso, por supuesto. Es lo que menos buscamos porque nos detiene esta motivación, ¿sale? Y aquí les dejé esta frase que me gustó mucho. Dice, busca lo que encienda tu alma. Es esta motivación para aprender aquello que me gusta. A lo mejor no me gustan las mate, las matemáticas, este, español, pero sí me gusta historia o sí me gusta ciencias. Entonces, por ahí trata de relacionar los contenidos. Trabaja de manera, este, transversal entre tus materias. ¿Sale? Entonces, eso, eso nos va a ayudar muchísimo para generar esta motivación de aprendizaje, ¿vale? ¿Vale? Motivación en educación basada en el interés. ¿Qué les interesa a los alumnos? ¿Será que les interesa aprender? A lo mejor si les preguntamos, puede que no nos salga como tal de, ah, sí, a mí sí me interesa aprender las fórmulas del perímetro y el área. Tal vez nos salga esa información, pero lo que sí podemos descubrir es esto. O sea, ¿qué les interesa? ¿Qué les llama la atención? Es un aspecto esencial. Esta variable es poco tomada en cuenta, ¿sale? Porque, digo, al final, muchos alumnos, depende de la edad, no sabrán qué es lo que quieren aprender o qué les interesa. No les interesa la escuela, a lo mejor les interesan otras cosas, pero a partir de ello se puede motivar. Ah, ¿te interesa el fútbol? Ok, vamos a poner cosas simples, ¿no? Problemas matemáticos sobre fútbol. Ah, ¿te interesa la vida del mar? Ah, bueno, ¿saben qué? Vamos a inventar un cuento en español utilizando adjetivos y verbos que hablen sobre la vida en el mar. Entonces, esta motivación basada en el interés puede ser una herramienta muy útil, muy a favor de la labor docente, ¿sale? El interés va a promover conductas de exploración y razonamientos constructivos. A eso nos ayuda el interés. A eso nos ayuda a conocer cuál es el interés de nuestros alumnos, que ellos van a explorar y van a generar razonamientos constructivos, algo complicado de lograr y que a partir de este interés lo podamos llevar a cabo. Entonces, por eso sí hay que echarle ahí un ojo, un clavado, un tiempo, dedicarle un tiempo a conocer el interés o los intereses de los alumnos. De preferencia a inicio de ciclo. Va a ayudar muchísimo, ¿sale? Motivación basada en la autoeficiencia. ¿Qué es la autoeficiencia? Bueno, esta es una expectativa o juicio personal sobre la capacidad para realizar una tarea. Es decir, saber si eres competente o no, ¿sale? No se refiere, como nos menciona aquí, lo mismo a autoeficacia que autoconcepto, ¿sale? Autoeficacia se refiere específicamente a las tareas o actividades a realizar. Y el segundo es sobre las características y capacidades personales. Uno es sobre las tareas y otro es sobre las capacidades personales. Claro que están relacionados, pero sí son distintos. Ser bueno en algo te va a provocar una sensación gratificante. Lo malo es que en nuestro sistema educativo y en general en la cultura es que se le da demasiada importancia al error. Más que a lo que haces bien. Entonces, la autoeficacia de los alumnos se ve mermada. Porque a lo mejor hago de 10 cosas, hago 2 bien. Pero se marca más el error. Incluso hay un video al respecto. Es una reflexión de un docente, ¿no? Que escribe en el pizarrón las tablas de multiplicar. Del 9, ¿no? Y pone 9 por 1, 9. 9 por 2, 16. 9 por 3, 27. Entonces, ya. Pone la tabla. Se las muestra a los alumnos. Y, por supuesto, el que se sabe las tablas o domina las tablas, levanta la mano, profesor, es que tiene un error. Y la reflexión es esta. ¿Cómo? Como sociedad en general, ¿eh? Como cultura, este, notó, notaron que tengo un error y no hicieron ninguna alusión a que tengo 9 respuestas correctas. Aquí, entonces, esta motivación tiene más que ver con la cultura que tenemos, ¿sale? Y en el sistema educativo que damos más a notar el error que los aciertos. Entonces, es cuestión de trabajar esta autoeficacia cambiando el chip de reconocer los aciertos más que los errores, ¿sale? Muy bien. Motivación basada en la orientación de metas. Por supuesto que si yo me fijo una meta, pues, mi motivación va a ser llegar a ella, ¿no? Por el camino que tenga que tomar, a pesar de las dificultades a las que me puede enfrentar. Todo lo que me lleve a esa meta va a ser parte de esta motivación, ¿sale? Esta motivación basada en metas tiene 3 aspectos o 3 categorías. Una se llama rendimiento-aproximación. Bueno, vamos a leerlas y ahorita quiero hacer una aclaración de este tipo de motivación. A veces no es de las mejores. Ahorita vamos a ver por qué. De rendimiento-aproximación significa que el alumno va a buscar sacar las mejores notas en clase. ¿Sale? Busca sacar las mejores notas. Ah, pues, que saco las mejores notas teniendo una letra bien y margen. Ok, yo lo hago. Ah, que tengo las mejores notas asistiendo todos los días sin faltas. Ah, pues, voy. ¿Sale? Cumple. Cumple y su meta es sacar las mejores calificaciones. Otra categoría es el de rendimiento-evitación. Alumnos que buscan no ser los peores. Ese es como, dices, ¿en serio? ¿Esa es una motivación? Tratar de no ser el peor. Bueno, pues, esa es la motivación. Por eso se llama de rendimiento-evitación. Voy a evitar ser el peor. A lo mejor no saco 10, pero voy a tratar de tampoco reprobar. ¿Sale? Entonces, digamos que es una motivación no tan al 100%, sino simplemente ir pasando de panzazo, como se le dice comúnmente. ¿Sale? Y otra categoría de esta motivación basada en metas es la competencia. Que, como lo dicen los alumnos que buscan comprender la competencia en cuanto a adquirir una habilidad, no de echar carreritas. ¿Por qué? Porque el alumno desea realmente comprender la materia a profundidad para lograr una competencia o dominio de la misma. Digamos que de estos tres, estas tres categorías, la competencia es la mejor. entonces, mi meta va a ser lograr la competencia o ser competente en tal materia o en tal actividad. ¿Ok? Las otras dos es donde les comentaba que no son las más idóneas porque una me lleva a a lo mejor sí estoy cumplido pero no aprendo. Mi meta es sacar 10 porque con 10 mi mamá me compra tal cosa, me compra el último videojuego, me cambia mi celular. Que aprenda o no, eso ya es un segundo plano. Lo pueden llegar a tomar así y aquí si hablamos de ser competitivos, tan competitivos que estoy viendo los errores de los demás. Entonces, no siempre es la más adecuada si mi meta únicamente es sacar 10. Ahí no nos va a ayudar mucho. ¿Sale? Y hay alumnos que son así. Si hay alumnos que son así de ¿cuánto me va a poner? ¿Cuánto saqué? Les interesa mucho el número. ¿Sale? No, pues tienes 9 puntos. Ay, no, ¿por qué? Ah, mira, porque tuviste este error, este error. Ok, a la siguiente lo hacen mejor pero con el objetivo de sacar 10. y también están sometidos a una presión importante tanto de ellos mismos como de su familia. Es complicado. Rendimiento y evitación. Este otro tampoco está tan padre porque mi meta es no reprobar. Es como la ley del menor esfuerzo. Claro que tengo una meta y claro que tengo una motivación pero no nos ayuda como estudiantes a ser a lograr estas habilidades o estas competencias reales. Me voy por la vida educativa viendo ahí tratando de pasar. Con que no repruebe, con que no sea el peor, pues ya. Un 6, un 7. Y ni siquiera por esfuerzo porque hay 6 o 7 que dicen ay, me sabe a 10 porque me costó mucho trabajo. No, estas personas cuya orientación de metas es de rendimiento y evitación. No es que se esfuercen mucho por sacar 6 o 7 y créanme que yo creo que son personas que podrían sacar 10 fácilmente pero como están en esta, su meta es simplemente no ser el peor, pues mejor me relajo, me la llevo tranquila y listo. ¿Sale? Entonces, bueno, de estos tres digamos que una de las mejores es la última que tu meta sea generar o desarrollar una competencia, una habilidad en el aprendizaje. ¿Ok? Y viene esta pregunta, ¿cómo es posible que aquellos que se preocupan por entender la materia no siempre sacan las mejores notas? Es esto, a veces las personas que tienen esta meta de ser habilidosos no siempre van a ser los mejores, puede que sean los de 8? Pero son los que te preguntan, los que investigan, los que si tienen duda van y están constantemente. A diferencia de los de arriba, los de arriba dicen, ah, ¿cómo le hago para sacar 10? Necesito sacar 10, mi objetivo es sacar 10. Ah, pues voy a copiar o lo voy a hacer, a lo mejor no también, pero con que saque 10, con que saque 10. a eso se refiere esa pregunta, dice, aquellos que se preocupan por entender la materia no siempre sacan las mejores notas, pues no, porque ellos buscan tener esta habilidad y además, según el sistema de evaluación que tenemos, lamentable, pero así es, es más fácil tener un aprendizaje memorístico que una comprensión profunda. O sea, con que te sepas esto, ya, 10. Y el alumno que está tratando de entender más allá o de comprender más, pues dice, bueno, pues es que él sacó 10, ¿no? Y yo, a lo mejor porque traté de hacer un procedimiento distinto y lo hice de otra manera, saqué menos calificación. Pero, ¿quién ganará más? ¿El que sacó el 10 o el que realizó a lo mejor otra investigación otra, este, otro procedimiento que aunque no sacó 10, pero aprendió? Es aprendizaje de vida, ¿eh? Porque a veces en el trabajo, ay, ¿cómo me, estos tres, este, tres categorías me recuerdan también ya a nivel laboral? Incluso pienso en docentes, en docentes que dicen, ah, yo sí, siempre el mejor, siempre el mejor, sea como sea, aunque no aprenda, aunque no sepa. Ah, me piden 10 cursos, pues 10 cursos los compro y tengo mis 10 cursos. El de rendimiento y evitación, oh, es que me pedirán 10 cursos, yo creo que con que haga tres, ¿no? y ya paso, ya que no me diga nada la directora. Ah, competencia, 10 cursos, bueno, me voy a organizar, mis tiempos, a lo mejor al final no lo logré, logré 7 cursos, pero bien hechos, leí, hice mis evaluaciones, aprendí, bueno, al menos de esos 7 temas aprendí, logré esta nueva habilidad, esta nueva competencia. O sea, se traslada literal a los adultos, ¿sale? Es muy interesante esta parte, ¿ok? Pero bueno, esto en cuanto a motivación, yo espero que les hayan quedado a lo mejor algunos tips, algunos consejos ya para trabajar en aula, la motivación de la enseñanza, ¿sale? En la enseñanza y en el aprendizaje, por supuesto, van de la mano, ¿sí? En plataforma, pues ya están las actividades para esta sesión, yo espero que si tienen alguna duda, comentario, con toda confianza puedan expresarlo y que, pues en algún momento podamos vernos, nos quedan dos sesiones de esta materia para comentar qué les ha parecido esta asignatura, cuáles son sus conclusiones, que para mí es importante conocerlas y poder de esta manera dialogar, ¿de acuerdo? Entonces, ya está en plataforma las actividades, vienen para esta, para esta actividad vienen bastantes anexos, pero son muy cortitos todos, ¿sale? Son cortitos para que los puedan leer fácilmente. Y bueno, pues espero con ansia la siguiente sesión para poder compartir esta actividad, ¿sí? Porque son preguntas que quiero que podamos compartir en clase, ojalá que puedan conectarse para vernos la siguiente sesión. Que tengan una excelente semana, descansen y nos vemos. gracias.